Bienvenidos a quienes hablan Masulbo Esta vez vamos con un super hiper apertura de 13 increíbles sobres mágicos Y nos tocará lo más increíble y mágico en brillantes Así que vamos a ver Comencemos a ver que cosas increíblemente mágicas nos toca No, no, no lo verán, no lo verán Ni yo tampoco, no lo veremos No, no, no lo verán Vamos Comencemos, tenemos al señor Al señor Tapia de Perú El señor Hurtado El señor Rosales Y atrás tenemos El escudo de Haití Seguimos con los escudos No entendemos Abrimos cantidad de sobres y solo me han tocado escudos Genial, increíble, fantástico Si me tocan escudos Me tiro por la ventana Dejen de salir escudos Salgan jugadores brillantes Queremos a Leónel Messi Vamos a ver Que nos sale en este sobre Nos ha salido el señor Rondón de Venezuela También nos ha salido el uruguayo Alvarado Ríos Y el señor Aguilar en acción de Paraguay Moslerita de Uruguay El señor Alcenar 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 Jugador Jugador Que estamos esperando Oh oh Aquí estamos Todo en orden Tenemos a Matarrita Roleón De Uruguay El señor Murillo El señor Corujo Y tenemos En brillante Oh El escudo de Bolivia Solo el escudo de Bolivia Me han salido todos los escudos Habidos por haber Creo que ya los tengo todos prácticamente Y hasta repetidos Vamos Oh Confío en esa brillante Con frío Confío Confío Con frío Estoy con frío A ver Por favor amigos Ayuden Onda positiva Palacios Vamos Besler Besler Y En brillante Tenemos Oh La copa Oh La copa He ganado La copa américa Gracias a todos Fue un equipo Muy difícil Pero le ganamos a todos La copa américa Es mío amigos En brillante La copa américa Aquí tenemos La super copa américa Miren que hermosura De copa Y Ya la tengo Tengo la copa Ya Gracias a todos Gané la copa Y también tenemos Al señor Ramos Y al señor Bedoya Y Este Ya lo dije antes Bueno amigos Tenemos la copa Y la pelota En el anterior video Así que Nos faltan Los grandes jugadores Y Estamos Hechos Vamos a ver Vamos a ver Ha salido Maxi Pereira El señor Pereira También ha salido Velázquez Y miren Nos ha salido Levis Estadius De Santa Clara En Estados Unidos Y Lucena Y el señor Pemberton Pemberton Ahí lo tenemos Continuamos Hasta que No nos toque Las mejores Brillantes No Nos moveremos De aquí A ver Tenemos No 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 Todo tranquilo Todo tranquilo Tenemos al señor Chotun Mejía En acción Chumacelo Chumacero Orozco Y Valencia Ahí lo tenemos Vamos No Perdamos la fe Es lo último Que se pierde Y Nos ha salido Otra Brillante Que pronto Le veremos En acción A ver Que onda Ahí nos ha salido El señor Sardes De Estados Unidos El señor James Rodríguez El señor Jamesito Rodríguez Querido El señor Sazón Sazón No sé Santo 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 Yo te canto Y ahora Nos ha salido El señor Otra vez Otra vez Ecuador El escudo Otra vez Otra vez No quiero más escudos Creo que he sido Claro Creo que he sido claro Así que Vamos a ver Que gran jugador Nos va a salir Que gran jugador A ver Nos ha salido El jugador Vargas El jugador Silva El jugador Acosta El jugador Ayubi Y el jugador Alexandre De Haití Que tengo como 40 escudos De Haití Bueno No nos desanimemos En este sobre Está Las respuestas A todas Mis Plegarias O no O no hay nada Directamente O solamente Están las mismas Porquerías Que salen siempre Como a Shoei Penny En acción Chichero Lovatán Y Vaca Ya tenemos A Vaca 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 Bueno amigos Finalmente Nos quedan Cuatro sobres Así que Vamos a ver Que nos ha tocado En acción Jiménez De México Ospina De Colombia La mitad De Chile Coate De Uruguay Y Quinoñez De Venezuela Continuamos Con El siguiente Sobrecito Vamos a ver Si al fin Se dignaron Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos ha salido El señor Campbell De Costa Rica El señor Luisito Suárez Luis Luisito Suárez Ha salido Luisito Suárez En acción Ahí lo tenemos A Suárez En chiqui Suárez Ahí lo tenemos En acción Luisito Suárez Chef Luis De Haití De Haití Placide También Y el señor Murillo De Colombia Bueno Los últimos Dos sobres Si no está En este Está en el otro No puedo Esperar más En verlo Ya Ya Lo tenemos A ver Nos ha salido El jugador Ibarra De Ecuador Nos ha salido El estadio De Filadelfia Lincoln Financi Frio Nos ha salido La parte Del equipo De Brasil La parte Derecha Santa Cruz Santa Cruz A la que Un Y la parte También derecha De Ecuador Amigos Amigas Tenemos el sobre Que todos Están esperando Vamos a ver Que maravillas Nos ha Tocado En esta Ocasión Vamos a ver Nos ha salido El jugador Hans Batiste La parte Derecha De Perú Bamboa Luis Ruiz Perdón Y Nos ha salido La brillante Ver La mitad Izquierda De Copa Centenario Genial Amigos La Copa Centenario Así que Bueno amigos Estos Han sido Las dos Brillantes Que más Valían la Pena Las demás La verdad Que ya Las tenía O no Fueron Muy buenas Así que Que desgracia Amigos Que desgracia Bueno Igualmente Espero que este video Les haya gustado Por favor Si les gustó Recuerden darle Un me gusta Ya saben Que eso me ayuda Muchísimo También se pueden Suscribir Al canal Así saben Como subo Unos videos Como estos Y también Pueden seguir Mis redes sociales Como Facebook Y Twitter Que aparecen Más abajo En la descripción Bueno amigos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima